Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia, y primero me gustaría explicarles lo que es, ¿me escuchan bien? Lo que es mi PUC y es una medicina de... Vamos a explotar. Estrategia, no, no sé. Hola, ya. Estrategia para la innovación de las empresas, es decir, nosotros utilizamos la investigación como herramienta de estrategia para la innovación, personalmente de productos, pero también de interorganizacionales, y ahora les vamos a consultar la generación. Bueno, gracias por estar aquí. Creo que todos me oyen. De repente, con tanto sonido alrededor, como que decimos, si nos oyen o no nos oyen. Y bueno, como dice Patty, estamos aquí para hablarles sobre un concepto nuevo, sobre un concepto que casi nadie está usando el día de hoy. Y ese concepto es justamente la generación Z. ¿Por qué nos interesa la generación Z y por qué en Bigfoot nos hemos pasado varios años ya estudiando a estos personajes? Que por ahí veo que hay muchos presentes de esa edad. Y es justamente como lo dice el chart que están viendo, ¿no? Y todos estos personajes, lo que sucede es que estos niños, ¿no? Están transformando el mundo. Y están generando disrupción en muchas, de muchas formas y de muchas, en muchas áreas de nuestra vida. De repente, no lo tenemos como muy claro, pero es así. Y de eso se va a tratar esta presentación. Queremos que nos acompañen, ¿no? A través de esos cambios. Y que vean cómo pueden capitalizar eso cuando se trate de cualquier estrategia de negocio o de comunicación. Nos encanta traerles este bonito post de Facebook. ¿Y qué dice este post de Facebook? Primero, échenle una miradita. ¿Alguien tiene idea o por qué creen que les traje este post de un personaje que vi por ahí de nuestros amigos? Hay algo fundamental. Hablan de, dice, platicas con Millennial. ¿Ubicas a Bruce Springsteen? No. ¿Cuál canta? Pues la de Born in the USA. ¿Qué no es la de Miley Cyrus? Hay algo aquí fundamental. Parece como si Millennial fuera sinónimo de juventud. Para todos aquellos personajes que siguen utilizando Millennial como sinónimo de juventud, déjenme decirles, Pati y yo, que están perdidos. En realidad nosotros los Millennial, y veo también muchos Millennial por ahí, somos ya una generación superabuela. Hoy la nueva generación es la generación Z. Entonces, primer aprendizaje, Pati y yo nos quedamos felices. Si saliendo de aquí dejamos de utilizar Millennial como sinónimo de juventud. Y empezamos a pensar en términos de la generación Z. ¿Va? Bueno, esta generación nació a partir de 1994 al 2010. Utilizamos la teoría de las generaciones que van con cortas cada 15 años. Para que no te olvides de sacar cuentas, más o menos van de los 6, 7 años a los 22, 23 años. Entonces, esa es la generación Z. Para entender a las generaciones, lo que tenemos que hacer es revisar las generaciones anteriores, porque de esta forma entendemos quién los está educando y cómo es que llegaron a ser como son. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es la generación de la posguerra, posteriormente fueron los Baby Boomers. Y si nos vamos de forma horizontal, es la forma que, por ejemplo, los de la posguerra fueron los que educaron a la generación X. Y ellos van heredando ciertas características de la generación. Y posteriormente la generación X va educando a la generación Z. A diferencia de los Millennial, que son los que educan a la generación Alpha, en algún momento, o nos invitaran a hablar de la generación Alpha. La generación X, por ejemplo, son... Bueno, lo que obtiene la generación Z de la generación X es que sí les interesa el dinero, sí entienden como este valor del EPS y de trabajar, pero por objetivos. No es como en la generación anterior, que estaban como locos trabajando. Nada más por acumular riqueza, a diferencia de la generación Z de Esquera, entonces vamos a ver. Tenemos estas tres generaciones y sus rasgos principales, precisamente por eso, porque una vez que entienden a una generación, se dan cuenta que van como heredando estas características, pero las van modificando para poder hacer las cosas mejor que las generaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, la generación X, que seguramente son muchos de sus papás, pues son esta generación, los papás nunca estaban en casa, se la pasaban trabajando, la mamá era la que se quedaba a comer en su casa, digo, a darles de comer a los niños, los papás trabajaban tanto que vivían ya las consecuencias de estar todo el tiempo estresado, entonces eran la típica gente que estaba enferma de gastritis, que estaban buscando como exponer este éxito, reflejar el éxito a través de coches, casas y todo lo material. La generación, los millennials, empezaron a romper como con esta ideología de la generación X, y entonces empezaron como más con el rollo, pues sí, pues entonces es como más chorero, ¿no? Exacto. Entonces, sí, hay que disfrutar el camino, todo es más lindo, hay que vivir el momento, sin embargo, la generación X ya empezó a romper mucho más con las verdades entradas, así les llamamos nosotros, ¿por qué? Porque entonces son mucho más enfocados, son solversos, son súper prácticos y pragmáticos, pero sí entienden que el dinero les va a ayudar a resolver ciertos problemas, y les va a dar acceso a muchas otras cosas que vienen de su generación anterior. Y bueno, para curiosear y para que tengan datos también para compartir entre sus amigos, o que hagan experimentos con sus sobrinos o hijos más chiquitos, traemos estos datos, ¿no? En realidad, piensen que la generación Z y los ven por ahí haciendo robots o jugando ahí o en uniforme escolar por alrededor de Campus Party, pregúntenles, ¿alguna vez escucharon conectarse un modem? Seguramente no, como nosotros que teníamos que escuchar el... ¿no? También crecieron así conectados con el iPhone y con el iPad, no sé si sus sobrinos de nuevo o alguien cercano a ustedes, desde que nacen tienen aquí las pantallas. Y bueno, además, empezaremos a ver, como lo decía el compañero de la plática anterior, las pantallas nos rodearán absolutamente todos y en realidad será parte de su vida cotidiana. Hablábamos mucho en la agencia con esta generación y nos decían, pues sí, digo, Facebook no lo voy a cerrar, ya no tiene la relevancia que tiene, pero es mi álbum de fotos, en realidad es su registro de vida a partir desde que nacieron, ¿no? Pero esa es la relevancia. Nunca van a conocer uno como el que nos hacían nosotros nuestros papás de chiquitos y nos cortaban nuestros carrelitos y ahí los pegaban de manera muy hermosa, ¿no? Nunca han estado en el servicio postal ni lo van a utilizar, ¿no? Y quiero que les presenten un Walkman para que les digan y esa cajita rara qué significa, ¿no? O que les pregunten, en MTV hay música y les van a decir, no, pues es de realities, ¿no? Es de personas que están ahí mostrando su vida en realidad. Si quieres. Entonces, estamos frente a una generación, la siguiente culpa, es más, las siguientes dos cosas, que consumen de forma diferente, piensan de forma diferente y son el resto de la población. O sea, por ejemplo, las marcas que están enfocadas en entender a los millennials son porque, claro, son los que tienen mayor poder adquisitivo, porque están ya en puestos directivos, los que están tomando decisiones. Sin embargo, cuando les empezamos a decir, esta generación son 33 mil millones de personas, que es el cono poblacional más grande que hay, claro, se tienen que anticipar a todo lo que quieren y a las innovaciones que tienen para los que están entrevistados dentro de cinco años o tal vez menos, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho ojo en esto porque ahorita ustedes no son los empresarios y los que están tomando las decisiones probablemente, pero ya falta muy poco para que así sea. Y teniendo nada más esta claridad en la diferencia entre millennials y Zeta, que nos quede claro que nosotros los millennials queremos transformar el mundo, ¿no? Somos mucho más idealistas, nos gusta tener nuestros espacios de digital detox, ¿no? Donde estemos alejados de la tecnología porque, sí, si bien la reconocemos, digo, este es un evento que claramente la reconoce, sí necesitamos, ¿no? Esos espacios lejanos a ellos. Mientras, seguiremos revisando a esta generación que es totalmente diferente y que el centro de su vida será totalmente la tecnología, una vida mucho más rápida, una vida y una estructura mental definida por todo lo que vivieron a nivel digital y por, como veremos más adelante, por el tema de videojuegos que fue con lo que crecieron, ¿no? Entonces, ustedes seguramente que están viendo estas características y se han identificado con algunas. Veamos, esto es una tendencia y pensamos que son niños de 6 años alrededor. Los de 6 años están terminando de formar y entonces veremos cómo se transforma la generación. Sin embargo, algunas de las razones por las que crecieron así es porque en su momento, esta generación fue la que surgió un cambio social y económico mucho más grande. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las mamás se salieron a trabajar y los papás también ya estaban trabajando. Entonces, la casa estaba vacía. Pero, lo que sucedía es que estos niños también se enfrentaban ante un ambiente super lento. Ya no podían salir a trabajar a la escuela, digo, también a jugar a la calle. Entonces, se quedaban en su casa y estaban todo el tiempo conectados. Bueno, no están todo el tiempo conectados a los videojuegos. Y en los videojuegos nos educaron y les enseñaron como este rollo de, ah, tengo que pasar al siguiente nivel, ah, tengo que resolver, tengo que buscar las pistas para poder entender este videojuego. Porque no hay reglas así o no. Entonces, esto es una característica y es algo fundamental que debemos entender porque es como un insight muy fuerte para las empresas. Y justamente lo que les decía, estos personajes fueron creados por dos grandes cosas. Uno son las redes sociales, ¿no? Y los siguientes, si quieres la siguiente animación, los videojuegos. En las redes sociales hay algo fundamental y es que entendieron el poder de la comunidad, ¿no? Entendieron que juntos somos más. Entendieron que la tarea, si no la sabían o si no tenían claridad de lo que les habían dejado en la escuela, se conectaban a Facebook y entre todos la solucionaban. Entonces, el poder del network era muy importante. Y sigue y seguirá siendo muy importante y potencializará muchísimas cosas. Y en el tema de los videojuegos, también entendieron que las cosas eran prácticas y que la vida podía ser en niveles, así como cualquier videojuego que ellos juegan o jugaron, ¿no? Que sabían que para llegar al objetivo final tenías que ir avanzando. Y así piensan que es la vida, ¿no? ¿Y qué pasa también con la comunidad? ¿Y qué pasa con este resolver? ¿Qué pasa con buscar soluciones en conjunto? Pues que cuando tienen más información, cada persona se convierte en un modo valioso. Esta persona puede entregar esa misma comunicación y entonces sabe que obtiene valor al frente a los demás. Y como bien les decía, este poder colaborativo fue maravilloso. Pero también ese poder colaborativo los llevó a desarrollar y los sigue llevando a desarrollar todo el potencial creativo que están teniendo, ¿no? Son una generación totalmente creativa y que a través del poder de estos nodos, ¿no? De esta relevancia de la unión van a poder llegar como mucho más legos. Pero también hemos aprendido que... Estos chamitos, bueno, los chamitos todavía son chavitos. Sí son públicos, comparten muchísimas cosas y también como que entienden el valor del anonimato. El formar parte de una comunidad en la que ellos aportan cosas y obtienen cosas. Entonces, como que es como una equivalencia muy interesante. Y amamos llamarle de App Generation. ¿Por qué de App Generation? Lo que nos dicen estos niños es todo se puede resolver de una manera práctica con la tecnología. ¿Por qué nos estamos complicando la existencia? Pati y yo los oíamos y los oímos y nos dicen, ¿neta no lo pueden hacer mejor? O sea, estos adultos ya destrozaron el mundo, no saben qué hacer con su ciudad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo pueden hacer mejor? Y tienen a su lado todas estas herramientas tecnológicas o todas estas aplicaciones que les permiten... Quiero llegar más rápido, tengo Waze. Tengo que comprar esto, tengo tal cosa. O sea, etcétera, 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 todas las aplicaciones que pueden resolver su vida. Bueno, esto es súper evidente, pero así como es evidente para ustedes, es para muchos. Así, oye los días. ¿Se oye? No, 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 ahora sí. Eso de ser globalizado, que todo el mundo habla de esto y todo el mundo lo entiende, aquellos que están conectados lo entienden. Sin embargo, muchas empresas nos siguen preguntando, oye, ¿pero esto sucede en México? Sí. ¿Por qué? Porque no existen fronteras. Porque la gente ya tiene la información en México, en China, donde sea, en cualquier parte del mundo, en el instante, de forma cada vez más veloz. Y el sistema sea de cada vez más veloz. Entonces, claro, que esto no es una herramienta poderosa para todos ustedes. Y también, esto es bien importante, son realistas y saben qué está sucediendo. Escuchamos a muchos clientes que nos dicen, o muchos adultos, generación X o baby boomers, estos personajes no saben en qué mundo viven, ¿no? Y les decimos, sí, sí están conscientes, saben que están enfrentando problemas y justamente como en el char anterior les contábamos, quieren hacer cosas y saben que con la tecnología y en comunidad lo pueden hacer mucho mejor. Entonces, son totalmente realistas del mundo que les estamos dejando, pero afortunadamente les tenemos buenas noticias. Seguramente ellos lo van a hacer mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y este, bueno, siempre discutimos, ¿no? La información fluye súper rápido para ellos y lo que decimos es, eso lo que hace es tener un reto también para nosotros, ¿no? Todo el tiempo están bombardeados de millones de estímulos, ¿no? Que los rodean y entonces, cada cosa que nosotros, digamos, puede ser utilizada siempre, ¿no? A nuestro favor o en nuestra contra. Y además, algo fundamental es que afortunadamente esta velocidad y además estas oportunidades o estos espacios les permiten a ellos tener voz en todos lados. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos, no? Digo, veo muchos millennials, creo que no muchos X, pero por lo menos a mí me decía mi mamá, esta es conversación de adultos, te vas. Y hoy, no importa que tu mamá no te quiera dar la palabra en una comida, ¿no? O en cualquier situación o en la escuela, tienes las redes sociales o tienes todo el mundo digital para poder decir lo que quieras y más, ¿no? Empoderado con esta fluidez de la información. Pero más allá de eso y del ámbito familiar, cada vez escuchamos más a las empresas decir es que voy a contratar más gente joven, más y más y más. Y no nada más los contratan, pero también les están dando un espacio en donde los escuchamos. ¿Se dan cuenta que todo está cambiando tan rápido que los únicos que tienen la voz y las opiniones y la innovación, verdaderamente innovación, son precisamente esta gente de 22, 23 años que ni siquiera también van a la universidad y quieren saber si la terminen, porque ya están dentro de este ambiente y de estas empresas que están cada vez dándoles más valor. Y bueno, obviamente, como están atascados de información y cada vez tienen más mensajes, cada vez reciben más cosas, lo que está pasando es que en el 2010, su periodo de atención era de 12 segundos y actualmente tienen una capacidad de abstracción que nos lleva a tener periodos de atención de 8 segundos, que no es nada. O sea, yo soy profesista, por ejemplo, y siempre nos quejamos de ir. Porque nunca nos dan 20, 30 segundos, porque siempre 20, es que la pauta, ya, esto ya murió, ya ni siquiera estamos pensando que pautas funcionales, hasta la televisión, va a llegar un momento que ni siquiera va a existir, claro, parte todavía, especialmente por todos los estratos sociales y por la penetración de la televisión. Pero la verdad es que es algo que se va a transformar cada vez más rápido. Y bueno, esto obviamente se hace un reto mucho más grande cuando vemos que estos personajes, bueno, ya nosotros, que también ellos nos los han heredado a nosotros, ¿no? Esta realidad multiplataformas. Y bueno, y esta vida también a nivel contenido, ¿de qué manera podemos capitalizarlo? También desde la perspectiva del marketing o de las estrategias de comunicación, ¿cómo podemos capitalizar eso y tener como una sinergia de mensajes a través de todo eso, ¿no? Bueno, y lo que platicábamos, ¿no? No hay vida privada y definitivamente es una generación que aprendió a trancasos, bueno, muchas generaciones aprendieron a trancasos, pero estos, bueno, los típicos que tenían las consecuencias de mandar una foto a su chavo, desduda, ya no estaba en el teléfono de su novio, sino en todas las escuelas. Entonces, claro, esto está causado, antes causó un impacto y aprendieron mucho más rápido, pero ya era demasiado largo. Claro, siempre decimos, aguas, díganle a sus primitos que no publiquen sus fotos, ya saben las consecuencias de esto de exponerte en la vida pública, ¿no? y amamos este concepto, este concepto, nos encanta Big Food y saben a qué se refiere, a Pati le encanta explicar eso y lo que dice es, ¿a quién de ustedes todavía les gusta hablar por teléfono? ¿A quién les gusta que le marquen por teléfono, alguien que no sean sus amigos o súper cercanos? Bueno, les veo cara de millennials o de equis. Bueno, a nadie, a nadie, el equipo que tenemos en la agencia, o sea, les marca así jamás de cómo están. Es más, leí el artículo español que el 80% de las personas que tienen un smartphone o sea, todo el mundo ya considera que es crudo lo que les hablan por teléfono es de mala educación. ¡Ay, Dios! Creo que vamos a hablar por este micrófonito y vamos a donar este micrófono a los baby boomers o algo así. Denos un segundo porque ya, ok. ¿Me oyen? ¿Este no me oye? ¿Ya no se oye? Ya, ya. Es un pequeño break. Gracias. Bueno, entonces, hablábamos, ah, de friction free. También otra cosa que nos encanta es que, bueno, algún día, ya. Imagínense, seguramente cuando estamos hablando con un cliente o cuando pensamos en las estrategias de servicio a clientes, ¿de quién quieren? De Telcel, ¿no? Sus centros de servicio. Fila enorme de millones de personajes. Cuando entendemos esta realidad y esta necesidad de la generación, nos damos cuenta que los centros de servicio de 8 mil millones de filas tienen que desaparecer. de qué manera resolvemos eso satisfaciendo esta necesidad y haciéndolo de nuevo, de manera más práctica y en sus propios códigos, ¿no? Es un amortiguador social valiosísimo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, es el video. Les tenemos uno. Bueno, ¿cómo? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? No, se escucha. No, se están saboteando qué mala onda. ¿Se escucha ahí? ¿Ya? ¿No? ¿Hola? Sí, ¿me regresan el micrófono? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Ok, bueno, antes de esto había un slide que explicaba lo que es gender fluid y lo que hemos detectado cada vez más en esta generación y en las generaciones que vienen, que es la generación alfa. Y es que, digamos que ellos no quieren identificarse con algo, no se quieren etiquetar, están en contra de todo aquello que los defina. Es más, nosotros decimos que es una generación que se define por la indefinición. Entonces, para ellos, el decir, ando con una chava, pero eso no significa que soy gay, o sea, eso no significa que soy lesbiana. O ahorita ando con él, pero también me gusta una chava. O sea, no hay ningún problema y se le llama gender fluid y entonces, como que, este tipo de ejemplos son marcas, como sabemos, las marcas son las que transforman también la cultura. Y son las que toman las tendencias que ven más fuertes primero. Y en este caso, las marcas ya empiezan a subir a que pase lo mismo. Perdonarán ustedes. Entonces, las marcas son las que están transformando y ayudan y empujan al cambio cultural. Y en el caso de Moschino y de otras marcas que hemos visto, están también apoyando esta parte de gender fluid que es muy común en esta generación. y entonces, uso esta, ¿se oye? Pero, préndelo. Préndelo, préndelo. Ya, ya me oye. Ok. Bueno, esperemos que esto fluya mejor. Lo sentimos. El punto aquí del siguiente, la siguiente característica es, estos niños cada vez son adultos más chiquitos, ¿no? Y eso, ¿a qué responde? Y ese es el reto de nuestra agencia todo el tiempo, entender esa realidad. Y a qué responde a que sus juguetes ahora son la tecnología. ¿Se acuerdan que al inicio les decía, nacieron conectados con millones de cosas? Solamente es, como ejemplo, vemos aquí una verbalización de una persona de marketing de Crayola, ¿no? Que nos decía, antes, hasta los 11 años teníamos, ¿no? Como empresa o como categoría de juguetes para que los niños siguieran comprando. Hoy, cada vez es más corto. Ya los 9, ya los niños dicen juguetes, ¿no? Lo que quiero es un iPad, lo que quiero es la siguiente iPad, lo que quiero es una computadora, ¿no? Entonces, la edad se comprime y eso también es importante para los retos en contenido y comunicación, ¿no? Este niño no es... Nuestros, ¿no? Nuestros. Me gusta mucho porque, bueno, según que alguien lo conoce, levanté la mano que lo conoce, ¿no? Bueno, este niño, ¿no? Perfecto. Bueno, este niño empezó, desarrolló su primera para los 8 años. Este, es como la bandera que simboliza y que representa todo lo que les ha gustado diciendo. O sea, es un niño que era muy rota a mí, de primera edad, descubrió muchas cosas en internet y se pudo crear cosas que transformaban su entorno. Entonces, es un buen ejemplo. Y además, también nos gusta porque nos hace cuestionar, ¿no? Nos invita a todos a cuestionar hoy los sistemas educativos. Este personaje es una clara evidencia de que aprender se puede con todo. Tenemos una niña Z en la oficina y nos dice, es que tocó el ukulele, ¿no? Y yo, ¿quién te enseñó a aprender el ukulele? Pues en YouTube, bueno, etcétera, etcétera. Y esto no es que nos sorprenda, nosotros lo hacemos. O sea, si queremos aprender chino, mandarín o lo que queramos, sabemos que hay una app, ¿no? Que nos ayuda a hacerlo. Pero lo interesante es que lleva a todos los personajes que están involucrados en educación a tener conciencia de que las cosas se tienen que hacer diferente, ¿no? Y son neómanos. ¿Qué es esto? ¿Qué es la neomanía? Pues son adictos a la novedad, ¿no? Bueno, obviamente es muy fácil hablar de la neomanía cuando estamos hablando de contenidos digitales, porque, sin embargo, también estamos viendo que esto que aparecía y que solamente sucedía en online, ya está pasando porque ellos están exigiendo cosas nuevas cada vez más rápido, están enfocando a las marcas a reaccionar ante esto porque pierden relevancia. Ya de por sí esta generación es cero leal, o sea, de verdad no saben la cantidad de empresas a las que nosotros vamos y nos dicen, ¿cómo hago que este consumidor sea más leal a mi marca? No existe forma. Lo único que pueden hacer y también cuesta mucho dinero es mantenerlos interesados de lo que viene y lo que viene y lo que viene, ¿no? Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, de una forma más sencilla pero muy bien hecha Starbucks con sus sabores pero también tenemos a H&M, ¿no? H&M que tiene pues sí, una colección de temporada pero que cada vez que van estos chavitos y vemos que van cada semana encuentran por lo menos un par de piezas nuevas. Y otro de los grandes elementos es con todo lo que les hemos dicho nos queda claro que ya nada es sagrado, ¿cierto? La educación o los sistemas como nosotros lo creíamos educativos ya no tienen el peso ni mucho menos la credibilidad que tenían. Y otra cosa que les digo es las marcas tampoco son sagradas. ¿Se acuerdan? ¿Quién de aquí estudió comunicación, marketing o algo que tuviera que ver con eso? ¿No? Y a todos nosotros ¿qué nos dijeron? La marca no se toca, el logo no se toca, es perfecto, siempre tiene que ir de la misma manera. Les tengo noticias, eso ya no es cierto, solo experimenten Snapchat, ¿no? Una de las marcas que me viene a la cabeza que nos gusta también es Lacoste. ¿Qué hace el cocodrilito ahí bailando con el fantasmita de Snapchat? Es eso. Ahora se trata de hackear todo, ¿no? Todo es modificable y todo puede ser co-creado por estas nuevas generaciones. y bueno, además, este es un tema que nos genera mucha discusión, sobre todo a Patricia y a mí, que es el tema de están informados. ¿Ustedes creerían que es una generación informada? ¿Sí? Bueno, veo unas caras, la mayoría dice que sí, yo gané para... En realidad, es más bien la concepción que tenemos de información las generaciones como la Millennial, ¿no? O como la X. Cuando creemos que estar informados es ver un documental, leer el periódico, el artículo, en la Times, en The Economist, o estas cosas, ¿no? Para ellos, estar informado es eso. Vean las verbalizaciones de nuestro panel digital. Estar informado, ¿no? Es a través de todas esas cosas que me... Bueno, ahí está. Todas esas cosas que me comparten en WhatsApp, en Facebook y se reconocen como seres informados, ¿no? Como les decía también en charlas anteriores. Y son realistas y están conscientes de lo que está pasando no solo en el mundo en su alrededor, pues es gente que además quiere hacer las cosas diferentes y por eso se informan a su manera y a su nivel. Que también pensamos y la discusión no es que crea o yo que están informados o no, no le crean a Jennifer. Pero la idea es que sí, efectivamente no es un conocimiento profundo y sobre todo viene también de un insight que es ellos quieren subirse a la conversación. O sea, ellos no pueden quedarse fuera de un grupo para poder decir... Tienen que opinar y tienen que formar parte de esa comunidad y sentir que están aportando algo de la misma forma que están recibiendo algo, ¿no? Y bueno, este, de Meme Generation, ya los veo que están riendo porque sí, evidentemente algunos ya los reconocen estos memes que tenemos aquí y son la forma de expresión más común que vemos en todas las redes sociales en digital. ¿Por qué? Porque una imagen, nada más le cambiamos un par de palabras y ya podemos decir miles de historias y eso es lo que les gusta también, ¿no? Como crear estas historias y nada está definido hasta que ellos no ponen la última palabra. hay una broma que hace nuestra jefa siempre que dice aquí no va a haber, esta generación no va a tener un Pablo Neruda, ¿no? Porque ya con esto no va a haber más allá. Y otra cosa fundamental, bueno, ¿quién de aquí tiene Snapchat? Alza la mano. ¿Quién de todos esos personajes? Solo manténgala arriba el que lo utiliza. Bueno, pues otra vez, o sea, si midiéramos un nivel de juventud está así, abajo. Esta parte del lenguaje meme o del no sense que te da mucho Snapchat es parte de su vida cotidiana. Sí, nuestro reto es comunicarnos con esta generación y no lo estamos haciendo y no lo estamos experimentando, estamos perdidos totalmente. Para ellos el sinsentido tiene todo el sentido del mundo y es la manera en cómo se comunican unos con otros, ¿no? Y por eso, si quiere, le damos a la siguiente, nos encanta, ¿no? Es otro de los grandes conceptos que amamos. Hoy estamos en la era conceptual. Hoy, más que nunca es cierto aquello que un signo habla más que mil palabras, una imagen habla más de mil palabras, ¿no? Bueno, esto, tal vez no conocen los términos, pero ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos todos. El extended self es la construcción de nosotros mismos a través de las redes sociales, a través de curar el contenido que ponemos en cualquiera de nuestras plataformas digitales y cada plataforma va a tener un rol en el caso de Snapchat, por ejemplo, es esta parte divertida y sin filtro y efímera, pero hay muchas otras redes que nos ayudan a hacer nodos valiosos ante los demás y a poder decir lo que somos, lo que queremos, lo que somos en las redes, somos en la realidad y podemos hacer muchísimas cosas. cuando le preguntamos tenemos un panel vivo de una cantidad de Smart Panel, la gente pues sí le da like a todas las organizaciones que se puedan imaginar, organizaciones no gubernamentales y le decimos oye, pero donas en alguna… no, ah, ok, chido, no, una anterior, por favor. Esta es otra de las… dentro de una misma plataforma también hemos visto, es una tendencia que ya tiene algún tiempo y es que hemos visto que existe RINSTA versus FINSTA, ¿alguien sabe qué es esto? ¿No? Bueno, es este… dentro de Instagram, RINSTA y FINSTA son la parte curada, la parte súper bonita de Instagram en donde tienes este… pues eso, todos los filtros del mundo, está increíble tu vida, todo es maravilloso y por otro lado tienen otra cuenta que está escondida de muchos de sus seres pues cercanos, digamos, en donde se ve todo súper crudo, súper real, pero cuando digo crudo, eso está leve, ¿no? O sea, estamos hablando de menstruación, de cosas muy crudas y hemos visto que es una tendencia que cada vez está creciendo más en esta red social. y bueno, ahora ya vimos muchas características, me quedo tranquila y nos quedamos tranquilas con que se hayan quedado con tres o cuatro, ¿no? Al final habrá examen y concurso, no, pero después de todo esto y de estas características, ¿qué es lo que están esperando, qué está esperando la generación Z y nosotros, qué tendríamos, cómo tendríamos que responder? Si le damos a la siguiente, ¿no? Uno es el tema de experiencia, seguramente y este es un tema que hemos oído durante mucho tiempo todos los que nos dedicamos a comunicación y a marketing, pero cuando hablamos de experiencias, ¿no? Y también me gustó mucho la plática del compañero anterior que decía cómo entonces vinculamos la propia tecnología en esas experiencias y aquí vemos dos casos maravillosos y si no los conocen les pido que investiguen sobre ellos. Uno es Taco Bell que ha sabido capitalizar Snapchat, ¿no? Es una de las primeras marcas que generó una mini película en Snapchat, busquen la mini película en Snapchat y además se sube a este concepto que ya nos decía Pati de la neomanía y nos sorprende con diferentes actividades, ¿no? Diferentes actividades donde ellos pueden participar o donde ellos pueden hackear el propio logo, ¿no? O un filtro o jugar, ¿no? Al final desde este lenguaje sin sentido y desde este lenguaje conceptual. Y el otro que ya es viejo, ¿no? pero que nos encanta hablar de él, lo que hace evidente son las nuevas monedas. ¿Cuáles son las nuevas monedas? Ya no se trata de billetes de a 100 o de a 200, se trata de tu poder social y lo que aquí sucedía es que podías comprar un perfume o te daban un perfume a través de un tuit, pero de un tuit de una celebridad, ¿no? Que justamente por su poder social intercambiaba, digamos, su poder social por un producto. Que también vale la pena mencionar para el chart anterior es que antes hablaba de influenciadores. Sin embargo, ahora esta nueva moneda sabemos, y ustedes saben perfectamente que cuando hablamos de toda la big data que generamos, pues es aún más valiosa porque entonces en el momento que las empresas sepan capitalizar ya no va a ser tan sencillo que nosotros demos nuestra información como moneda de cambio. Las marcas también tienen que estar súper conscientes que tienen que estar en todos lados y no solamente decir que van a estar en todos lados, sino que tienen que saber cómo hacerlo. Es decir, existen tantas plataformas digitales y los mismos usuarios se comportan de formas distintas y exploran de formas distintas que lo que tienen que hacer las marcas es saber cómo desarrollar el contenido distinto en cada uno. Que se escuche súper fácil y siempre se lo estamos diciendo, pero la realidad es que sí es todo un reto porque van a tener que hacer un filtro para poder estar ahí. Y el tema de Netflix como el ejemplo del siguiente chart lo que nos dice es el tema de on demand y por qué el tema de on demand que hemos oído tanto es tan importante. ¿Alguien me quiere como soplar? Exacto, pero eso de quererlo ver cuando yo lo quiera ver es hay una transformación radical de un personaje pasivo a un activo a la co-creación que es otro de los conceptos que siempre le hemos dicho a que yo decido cuándo, dónde, a qué hora y también pues al poder que ellos saben que tienen sobre los propios contenidos. y bueno, evidentemente la inmediatez ya es algo que hemos comentado pero ya no es opcional, o sea, las marcas tienen que responder ante las exigencias de los usuarios. Y aquí como aprendizaje lo que les diríamos es tienen que establecer sus estrategias en tres niveles porque ellos viven en tres niveles y esos tres niveles son justo lo temporal, lo cotidiano y lo efímero. Hay cosas que pasan como de temporada y dejan de ser relevantes pero que ellos ya esperan. La segunda es como lo que los hace sentir cómodos por ejemplo siempre nos sale en el panel sushi roll o todas las cosas estas que tienen que ver con sushi. Es este lugar donde me siento cómodo y no voy a experimentar en otra cosa. O el tema del efímero como la propia foto que vivimos en la Ciudad de México con este aro de colores. Pero ¿cómo esto lo podemos capitalizar con las marcas? Y como ya oyeron una que nos encanta porque lo hace realmente muy bien y que deberíamos nosotros estarla siguiendo desde la perspectiva del marketing es H&M porque H&M logra esas tres cosas. Tiene siempre como una colección que es temporal que sabes que tienes que ir por ella porque si no se va a acabar y la vas a perder y además eso genera como esta sensación de lo voy a perder y ya no va a estar conmigo. Dos ya sabes que siempre vas a encontrar como los básicos y tres estos lanzamientos o estos personajes que capitalizan pero que hablan de lo efímero y que mantienen esa adicción a lo nuevo todo el tiempo. Es que a Pati no le gusta ese ejemplo pero ¿alguien sabe esto? Está en Seúl y bueno a mí me gusta muchísimo ¿por qué? porque es un mall es un centro comercial es un centro comercial pero es un centro comercial modular y justamente ejemplifica lo que hablábamos anteriormente todas estas cosas y contenedores como nosotros en un centro comercial normal siempre está en un lugar siempre está Aldo en otro lugar siempre está Bad & Body Works en otro lugar pero aquí lo que sucede es que las marcas solamente están en cierto tiempo y después desaparecen entonces se convierte como una experiencia pues sí muy generación Z donde lo que tienes es permite explorar y te permite tener novedad todo el tiempo la gente en realidad hoy se va a tomar fotos a Seúl en este centro comercial más que a comprar pero nos parece como un gran ejemplo del hoy ¿no? Por eso no me gusta Bueno y cuando hablamos de una generación que tiene 8 segundos de atención evidentemente el consumo en bytes es inevitable entonces generadores de contenido como Pictoline pues se vuelven cada vez más relevantes para poder entender lo que está pasando el día de hoy lo que está pasando y no solamente eso es como entender ciertos acontecimientos súper o sea pueden ser económicos sociales lo que sea pero te lo explican en unos cuantos cuadros y queda súper claro entonces claro para las marcas es cada vez más difícil poder generar este contenido de forma mucho más relevante para conectar y velozmente ¿no? El mashup bueno es algo que nos encanta súper divertido y es que viene de este rollo de nada es eterno ¿por qué pensamos? ¿por qué pensamos que si todo se puede intervenir todo se puede jaquear pues claro evidentemente estamos hablando de obras de arte o de personajes de la historia que ya no importan pueden aparecer con la cara de otra persona o con el cuerpo de un animal entonces esto lo vemos y está conectado con el nonsense la idea la idea es que sea cada vez más divertido y que conecte con el mundo bueno la inclusividad claro cuando yo les hablo de gender flow la inclusividad tiene que ser algo que está ahí presente y que es más natural vemos marcas otra vez que están empujando por este cambio ojo en México por ejemplo hemos aprendido que sí todos somos uno mismo y no importa el género y no importa la edad etcétera etcétera pero la clase social el nivel socioeconómico si es algo que excluye a los diferentes niveles entonces sí cuando hablamos de inclusividad hay que tener mucho cuidado con el contenido que generamos acerca de esto para que todos podamos ser iguales este es un ejemplo si quieres córrelo y ya es Smirno que tiene la plataforma de exclusividad seguramente han visto el de We Are Open y tiene este comercial en otros países que nos pareció muy divertido y un muy buen ejemplo para hablar de inclusividad porque es una viejita que sí es un personaje real que está bailando se está divirtiendo con gente de todas las generaciones incluso su wow es completamente o sea no sabes ni de qué época es pero es algo que es cada vez más tangible en todos los lugares y ya acercándonos al final de la presentación retomamos lo que decía Pati hace algunos charts que es la relevancia cómo logramos no replicar el mismo mensaje en todos los puntos de contacto creo que ese es el gran reto de nosotros los que nos dedicamos a esto y también para los clientes cómo más bien entendemos la lógica de cada red social y generamos contenido para esa red no es lo mismo lo que la gente busca no es lo mismo lo que la gente busca en facebook o no es lo mismo lo que la gente experimenta en snapchat ¿cierto? entonces cómo mi contenido gana mayor relevancia satisfaciendo la necesidad de la propia red social ¿no? y el gran ejemplo es Starbucks si Starbucks como la gran marca madre tiene un tono de comunicación y mandatorios muy claros ¿no? sin embargo se da el permiso de jugar en instagram ¿por qué en instagram? porque lo que busca la generación en instagram es esta estética preciosa linda que también me ayuda a construir a mí si le doy like ¿no? o sea me ayuda a construir mi yo en digital y ser más interesante y mejor en este sentido ese es un buen ejemplo y bueno todo esto que les dijimos ¿no? toda esta información que les venimos a compartir Pati y yo el día de hoy lo que intenta hacer es evitar la miopía ¿no? evitar la miopía y además incrementar su nivel de juventud que ya vimos ¿no? que tienen áreas de oportunidad entonces ¿cómo nos volvemos más jóvenes? ¿cómo no nos quedamos en la superficie ¿no? solo entendiendo cosas psicográficas y que tienen que con el momento de vida que también eso nos pasa y la gente que estudió publicidad marketing todo esto comunicación deben de pensar porque de verdad nosotros cada vez más vemos empresas que se preguntan ¿por qué no son relevantes? y es precisamente por lo que dijo Jennifer están hablando y están tratando de conectar con insights de vida con etapas de vida y no necesariamente con la nueva característica de la generación eso significa que la juventud va a estar transformando ya la realidad está transformando la cultura y solamente las marcas que generan cultura y que están generando cambios van a transformar y se van a mantener en el liderazgo de las categorías entonces los invitamos con esta plática a que olviden cómo la innovación olviden la manera en cómo han establecido y han generado nuevas ideas y entonces escuchan a la generación Z porque justamente aprendiendo de ella si quieres vamos al siguiente vamos a empezar a innovar de una manera diferente empecemos a pensar la innovación desde la perspectiva y desde las cosas que están transformando esta nueva generación el reto entonces que ya es el chart final el que sigue es adoptar una cultura de innovación constante en todas nuestras organizaciones sea chiquitas sean grandotas cómo adoptamos esa necesidad de mantener actuales de entender los lenguajes y las transformaciones culturales que están dando estas nuevas generaciones para mantenernos nosotros nosotros y nuestras marcas relevantes muchas gracias supongo las preguntas y respuestas bueno bueno con esto vamos a terminar la sesión gracias por su atención gracias gracias Gracias.